La presencia de Miquel Zabalza ha sido constante como una sombra en mi vida, como una sombra como la otra cara de la moneda. Yo siempre he pensado que he sido una persona de mucha suerte en la vida, también porque no morí cuando murió Miquel Zabalza. Lo bueno sería hacer una pequeña bañilita o algo. Lo que espero y realmente cumpliría mis expectativas es que se reconociese que a Miquel Zabalza lo mataron ellos porque se les fue de las manos, o sea, lo torturaron hasta la muerte y que lo mataron ellos. Para mí es difícil que desde el Estado se dé el reconocimiento en el caso de Miquel Zabalza, porque desmontaría todo lo que han llamado la santísima transición y desmontaría un poco el Estado de Derecho. Entonces yo creo que desde el Estado no se va a reconocer lo de Miquel. Yo pienso que algún guardia civil un poco arrepentido personalmente y también enfadado con los otros compañeros, alguno acabará diciendo algo. Estoy convencido. Estoy convencido. Gracias. 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 Gracias.